En Santiago, el Ministerio Público, en coordinación con el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de Licea y Almedio, continúan las investigaciones en torno a la explosión del sistema de bombeo en la envasadora de gas, hecho que ocurrió la semana pasada y que ha provocado la muerte de varias personas. Luis Manuel Baez nos amplía desde la zona. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias, buenas tardes. Aquí en esta comunidad de Limonal de Licea y Almedio, en Santiago, hay mucha indignación, todavía mucho dolor, porque en el día de hoy están enterrando al séptimo de las personas que fallecieron como consecuencia de esta explosión. Gente que no queramos más tragedia allá. Y si yo abro la planta, yo soy uno que todos los días le voy a tirar piedra, yo voy a tirar goma, que nosotros somos los que los van a explotar y no ellos a explotar. Que estamos indignados aquí. Eso se va a acabar, esa bomba. No la queramos más aquí. Y ellos sabían que eso estaba ahí. Y poniéndole jabón, poniéndole goma y etc. Porque ellos no querían parar, se dio pedal. Y esas son gente que son millonarios todos. Nosotros somos unos pobres en la comunidad. Nadie ha dado la cara y vamos a protestar para que quiten eso. Porque fue una familia entera, inocente. Con relación a esta explosión de la planta de gas de Licea y al medio, el jefe del cuerpo de esta institución señaló que un flexible de esta planta pudo haber sido la causa de este siniestro. La válvula de cierre no accionó como debió de accionar. Y el sistema contra incendio de la envasadora tampoco funcionó. Sobre el particular, también la gobernadora de Santiago se pronunció señalando de que llevarán este caso hasta donde haya que llevarlo para que se investigue. Para saber cuáles fueron las causas reales que provocó el accidente. Y estamos en espera de que los organismos que tienen que ver realmente, oficiales con esto, pues nos den el informe. Los residentes en este día de hoy de esta comunidad protestaron ante el silencio que han mostrado las autoridades con relación a este problema. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Y nos llega la información de que hace solo unos minutos falleció la octava persona a causa de la explosión. Se trata de Ninson Reyes, de 73 años, quien estaba ingresado en la unidad de quemados del NEI Arias Lora. Mientras se mantienen en estado crítico en la unidad de quemados del Hospital Arturo Grullón de Santiago, tres de los menores que resultaron con quemaduras tras producirse la explosión en Licea del Medio. La doctora Renata Quintana, directora de la unidad de quemados del Hospital Arturo Grullón, señaló que la salud de estos menores sigue siendo de pronóstico reservado. Cambiamos de tema. Ya fue recuperado el jaguar que había sido sustraído del zoológico de Gurabo, según informó la dirección regional del Cibao Central de la Policía Nacional. Según el informe, el felino se encontraba en el patio de una vivienda en el sector de Pekín, donde los responsables del robo lo estaban ofertando por la suma de 15 dólares. El jaguar fue sustraído del zoológico de Gurabo, tal y como mencionamos, propiedad del empresario Radamés Fermín, quien falleció el pasado año. Un día después de que las autoridades reforzaran la seguridad fronteriza, miembros del CESFRONT y la Dirección General de Migración, realizan este viernes varios operativos en distintos puntos de la línea limítrofe. Tenemos a César Montesinos ampliando el tema desde Dajabón. Adelante. Muchas gracias. Así es. Como parte de la acción de reforzamiento fronterizo, se están llevando a cabo los operativos, donde se han detectado armas de fuego, también motores robados y vehículos, así como apresamiento de ilegales. Según manifestaron las autoridades, estos operativos por instrucciones de los altos mandos se mantendrán en la entrada y salida de cada pueblo de la zona fronteriza. El plan de reforzamiento fronterizo, con el objetivo de persuadir, de contrarrestar lo que son los ilícitos, como el tráfico de armas, de mercancía, personas indocumentadas extranjeras, y lo que son los chequeos aleatorios, patrullajes, en los diferentes puntos y áreas de esta ciudad de Dajabón y demás áreas fronterizas. Que trabajen, que trabajen, eso es lo que nos conviene al país entero, que las cosas malas no se hagan y que lo están haciendo malo, pues que lo dejen de hacer y hagan las consecuencias en cualquier caso que se ha sorprendido haciéndolo. No, que está bien, porque ellos están haciendo su trabajo, cualquier persona que lleva un contrabando, algo así, una vez lo detectan y se lo quitan, lo pegan. Se recuerda que esta operación fue lanzada desde Dajabón para toda la zona fronteriza con la presencia del Comandante General del Ejército, Mayor General Julio Ernesto Florian Pérez, y la presencia de oficiales, así como también de distintos mandos de las Fuerzas Armadas. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno con ustedes a los estudios. César, gracias. La unidad de cirugía estética del hospital en áreas Lora inició los procedimientos quirúrgicos a la joven Yokairi Amarante Rodríguez, a quien su expareja mandó a rociar ácido del diablo. Así lo informó el director del área de quemados del centro hospitalario, Eddie Bruno. El galeno indicó que en la próxima semana a la joven se le realizarán las cirugías del rostro. Continúa en estado crítico la mujer de 40 años que fue impactada de un disparo en el brazo izquierdo a mano de su esposo y que le perforó algunos órganos debido a que la bala se desplazó por su cuerpo. Doctores del Hospital Moscoso Pueyo afirman que para que la paciente pueda soportar su cuadro clínico está conectada a un respirador. En San Francisco de Macorís, choferes de diferentes rutas urbanas anunciaron un aumento en el precio de los pasajes del transporte. Aseguran este sector ha sufrido consecuencias directas en medio de la pandemia. Joani Paulino nos amplía desde la provincia de Duarte. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Entre 5 y 10 pesos será el aumento del pasaje anunciado por el sector transporte en esta demarcación. Choferes de la Federación de Trabajadores de Transporte Público así lo anunciaron este viernes a todos los usuarios del servicio externando preocupación por la difícil situación que padecen en estos últimos meses. A partir del lunes 12 habrá un breve aumento. Tenemos las dificultades de que tenemos que montar el 60% de los usuarios en los mismos vehículos y estamos gastando el mismo combustible. El sindicalista asegura que las limitaciones en las que laboran llevarán ese sector a la quiebra. Y nosotros para mantener este servicio le vamos a hacer un ligero aumento de 5 pesos a las rutas urbanas y 10 pesos a la sururbana. Sururbana, llámese de Aguayo y se han oído. Al mismo tiempo lamentaron los inconvenientes que puedan causar a los ciudadanos que diariamente se desplazan a sus labores. Reitera el presidente de la Federación que esperan que en medio de la situación que atraviesan el gobierno pueda brindar soluciones efectivas a lo que padecen. Desde San Francisco de Macorís, para Noticias S.I.N., Joan Paulino. Joan, y gracias. A partir de la medianoche de este viernes suben los precios de la mayoría de los derivados del combustible según lo dispuesto por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. La gasolina premium se venderá a 207 pesos con 80 centavos para un aumento de 10 centavos por galón. La gasolina regular se comercializará a 197 pesos con 70, baja 90 centavos. Y el gasolina regular se venderá a 146 pesos con 70 centavos, subiendo un peso con 30. En tanto, el gasolina óptimo se sitúa a 157 pesos con 10 centavos por galón, subiendo 90 centavos. El gas licuado de petróleo se venderá a 111 pesos con 80, con 80, más bien, baja un peso por galón. Les recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter luego del discurso de Abinader. ¿Cómo cree usted que ha quedado el gobierno y el PRM frente al país? Recuerde utilizar el hashtag Opina S.I.N. Estaremos compartiendo sus comentarios. Al volver en Panamá.